Eso, ay, ay, ay Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte es de esperar mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, ¿cómo lo hacías tú? ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, ¿cómo lo hacías tú? Con esas ansias locas, ¿cómo lo hacías tú? ¡Sí, vecan!